Estamos en el cuarto bloque de nuestro programa de día martes, ya estamos con nuestro próximo invitado, le damos la bienvenida a Rolo Cortelesi. Hola Rolo. Hola, Rolo. De nuevo, con Expo. Hola, hola. La famosa página. Hola, generales. Bienvenido, Rolo, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicos? Bienvenido. Es un placer enorme tenerte acá con nosotros y conocer, ponerle una cara a quien está detrás de esta página que sostienen miles de seguidores, seguidores cuyanos, mendocinos, que nos encanta este tipo de humor. Porque, bueno, quiero que lo cuentes vos, Rolo, igual, ¿qué es lo que hacen? ¿A qué se dedican? ¿Y qué vamos a encontrar en esta página de Instagram, por ejemplo? En su momento, en realidad, nació la página por una necesidad de trabajar independiente. O sea, del proyecto independiente, ¿no? De decir, bueno, quiero trabajar de algo que me guste, ver cómo podemos hacer para sustentarlo. Y en paralelo, mi primo, que es mi socio en el proyecto, también andaba más o menos lo mismo. ¿Cómo se llama tu primo? Mariano Bertona. Mariano. Que le mando un beso, ahora está en Europa él. Muy bien. Pero, y él me dijo, démosle para adelante, yo te ayudo, te ayudo con la financiación, veamos qué es lo que hay que hacer, armemos un estudio de grabación. Ajá. Bueno, ¿para qué vamos a armar tantas cosas si no sabemos el contenido? Claro. La va a salir. La va a salir, tranquilo. Bueno, él... Confiamos. Claro. Confianza plena, plena, plena. Mucha más de la que me tenía yo, por supuesto. Y yo estaba haciendo doblajes para una productora, doblaje independiente de películas. Ajá. Claro, porque vos sos locutor, colega nuestro. Estudié locución y después estudié doblaje. Bien. Con Sebastián Arias, que es un... Buenísimo. Que es un director. Y bueno, la idea es que justamente cuando uno está haciendo doblajes a veces tirás alguna frase como para reírte, que se ríe el operador, que se ría. Claro. Cinco, seis horas que estás, es como grabar un audiolibro en un día. Claro. Entonces, de vez en cuando... Y cuando vi que había ahí un par de risas, digo, bueno, le voy a llamar un amigo, que es muy regional, digamos, él es profesor igual, pero entiende mucho del tema. Y le digo, che, ¿me ayudás a hacer un video? Hicimos uno de Snoop Dogg en ese momento. ¿Me ayudás a hacer un video? Necesitaría que digas esto, esto, esto. Lo hicimos, nos reímos, lo mandamos por WhatsApp a un par de amigos y bueno, ahí quedó. Y después me llegó el video a mí, por WhatsApp, con un sello de agua de la banda Duracán Las Heras. Ah, mirá. Entonces, todos me dijeron, che, el video te lo robaron, ¿no? Que me lo robaron, estuvo un golazo. Ajá. Esto es lo que tenía que pasar. Entonces, bueno, como que ahí vimos el nicho un poco. Bien. Entonces, a partir de ese momento, doblajes huyanos, como bien indica el nombre de la página. Claro, la idea es el... Porque viste que el humor en sí mismo es una ficción, es una abstracción de la realidad que vos lo combinás con distintos elementos. Sí. Por lo menos lo que nosotros queríamos lograr era el profesionalismo que tiene un doblaje con respecto a lipsing, respecto a un montón, a foley, o sea, al sonido de fondo. Sí, sí. Un montón de cosas que llevan edición, que llevan un montón de laburo. Por supuesto. Y combinarlo con algo que no iba a pasar nunca, que Steve Carrell sea sanjuanino, que otro mendocino o que... Claro, toman escenas clásicas o icónicas de películas, de series y le ponen su doblaje. Mezclamos esos dos mundos, pero lo hacemos con una edición profesional para que se entiendan lo que sepamos hacer. Tenemos un video como para ver un poquito lo que hacen los chicos, para los que no los conocen aún y para los que lo conocen, que se rían un rato, que disfruten. Un poco. Y sí, tratamos de hacer algo que la gente se pueda también sentir un poco identificada. Por supuesto. Bueno, justo hoy hablábamos de Will Smith. Claro, viste, todo tiene que ver con todo. Ahí lo tenemos a Will. A ver, lo vemos un poquito. ¿Cómo te fue? Mal. No entendí nada. En 1947, un ovni cayó en la zona de Nuevo México. Lo conoces como el caso Roswell. Lo que nadie te dijo es que otro también cayó en la zona de Cuyo, en Mendoza. Por favor, diga niño a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Decidimos hacer un trato. Nosotros mantendríamos la discreción y ellos nos ayudarían a vigilar todo. Tenemos cuyanos en todas las disciplinas posibles. Arte, farándula, deportes y, por supuesto, política. Todos ellos son extraterrestres con una capacidad superior a la media. Seguro Kino también lo era. No, él solo era un genio. Por aquí. La cuesta del Chihuido, Castillos de Pincheira, Cerro Tonduqueral en Luz Payata, la Piedra de Isidris en el Chayao, Posito en su 85%. Todos son puestos de operación y sin planeamiento. Oh, claro. Los lugareños lo conocen como portales energéticos. Ajá, o sea que los cuyanos famosos en realidad son aliens que nos ayudan a vigilar el mundo y seguramente se juntan a comer. Sí, una vez al mes en Roswell. No sé, es un glicemio. Es divertido porque la gente extrañamente nunca lo nota. Oye, viejo, no lo tomes a mal, pero ya tengo suficientes historias con la del futre y la llorona. Oh, sí, son reales, pero no como las cuentan. Sí, supuse que dirías algo así. Ah, tengo una idea. ¿Por qué no vas a San Juan y le cuentas tu historia al Canal 13? Quizás ellos te hacen una nota. Yo mejor me voy. De acuerdo. Voy por un yerbiado. ¿Quieres uno? Con una palmerita, gracias. Se encanta. Ellos son los productores de Cuyo Frech, bueno. ¿Cómo están los niños? Hola, acá. Hola, acá. Hola, acá. ¿No había yerbiado? No, niño. No, hay que ir al Blue Max. Me encanta porque nombra personajes, lugares, para sentirse identificados al 100% los que somos de acá de Mendoza. Está buenísimo. De ir combinando eso un poco. Está copado. Y hay varias de estas páginas que la verdad que están buenísimas. Bueno, los chicos de Chapanay también seguramente han colaborado alguna vez con ustedes porque hacen este humor también, ¿no? Claro, claro, tal cual. Ellos se enfocan en su, digamos, su herramienta son los Simpsons. Ajá, claro. La nuestra serían las películas. Que no es nada inventado, por supuesto. Esto del tema del doblaje y de hacer doblajes estilo meme y demás. No, pero hay que tener un talento especial para que quede gracioso, quede simpático. No, aparte, hasta el trabajo de la imagen. Claro. No era solo el doblaje. También es re difícil eso. Ahí es donde va también un poco de terciarización y demás. Porque son trabajos caros. Claro. Son realmente caros. Entonces, pero bueno, la idea es eso. Agarrar algo que ya estaba, bueno, buscarle la vuelta, perfeccionarlo y darle un algo más, un sello más personal que tenemos en el grupo. Sin duda. Si tienen cierto feedback con su público, digo, para ver qué quieren ver, qué les gustaría que mencionemos, qué lugar icónico de Mendoza o personaje mendocino no puede faltar. Total. Lo van construyendo de esa manera, ¿no? Total, lo vamos viendo. Siempre hablamos de lo que nosotros hemos vivido. Bien. No sé si esto me está hundiendo más o no, depende de los videos. O sea que crees en la llorona y en el putre. Claro, la cosa así, la más liviana. Pero, pero, siempre de lo que uno vive, ¿no es cierto? Y bueno, mis amigos San Juanino, ¿eh? Bueno, y son conversaciones que van, y a uno siempre le dice, che, me mandas un audio haciendo, me mandas, me mandas. Y bueno, a lo mejor hay alguna forma de, es sacarle una sonrisa a la gente. Por supuesto, sin animos a defender a nadie, de estigmatizar. Y ahí más, la interpretación personal de cada uno es muy... Está buenísimo. Me encanta, me encanta, me parece súper divertido y creativo. Nos podríamos desafiar a Rolo, me parece que algún día puede aparecer, o mejor de mañana, o algo, en algún video. Puede hacer un doblaje de... Eh, algo que nos nombre, así como apareció Mena en Beatriz Alomón. Bueno, estamos, vamos a hacerlo. Estaría bueno, estaría bueno ver la cara de Lucas Castro ahí en los expedientes secretos. Y de Clarita, o algún nombre. Ya que estamos. Me encanta. Rolo, ¿y a qué apuntan con esto? ¿A dónde va el proyecto? ¿Qué es lo que sueñan? ¿Qué es lo que esperan que suceda con Cuyo for Export? En realidad nosotros estamos gestando una productora, una productora que se llama Maxi. La veníamos gestando de antes. Lo que pasó con Cuyo for Export es que Cuyo for Export iba a ser un contenido de la productora para poder mostrar lo que sabemos hacer. Bien, es como, vos sabés hacer doblaje, bueno, lo mostramos por acá. Vos sabés editar, lo mostramos por acá. Cada chico, por ejemplo, Sebastián Cassiani, que es el editor, él es sonidista de rodajes. Es como que es muy especializado en eso. Hay un musicalizador, hay un diseñador, hay un animador. Y la idea justamente era decir cómo montamos una productora para poder darle, primero para que los talentos que conocemos tengan trabajo. Primero y principal. Ah, buenísimo. Y después para que nosotros podamos trabajar de lo que queremos. Y bueno, y mutó porque Cuyo for Export nos empezaron a pedir publicidades, más publicidades son más bien orgánicas, digamos, en el sentido de que pasan más desapercibidos. Claro. Y... Sí, bueno, ahí veíamos una hamburguesería medio camuflada. Claro, claro, claro. Donde se come muy rico. Como que se camufla ahí un poco, pero referencial acá, justamente. Está buenísimo, Rolo, lo que hacen. Bueno, felicitaciones, la verdad, porque no es fácil hacer humor. Y la verdad que hacerlo con este nivel es muy bueno. Está genial. Y lo que sí le quería mandar, o sea, como para cerrar, no solamente a Mariano Bertona, que es mi socio, a Sebastián, a Adriano Bonada, que es el que hace la voz del San Juanino. Ah, muy bien. Hacen los regionalismos, San Juanino, chileno y demás. El pibe es un genio, porque no solamente que es docente, sino que se empezó a meter en la parte creativa y tiene unas ideas brillantes y me ha ayudado. O sea, sin eros no hay absoluta. Trabajo 100% en equipo. Bueno, los que se quieran divertir y reír un ratito, se dan una vueltita por ahí. Cuyo for Export los van a encontrar en su cuenta de Instagram, que están viendo ahí en pantalla. Salud a turismo. Gracias, Rolo, un placer. Un placer.